Se viene Semana Santa A mi tierra voy a visitar En las fiestas de mi rancho Las muchachas voy a bailar Con unas cumbias sabrosas La hielera para pistear Repletita de cervezas Y con los compas para balear Nos vamos para Chihuahua Ay, ay, ay Nos vamos para Zacatecas Ay, ay, ay Nos vamos para Durango Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Nos vamos para Chihuahua Ay, ay, ay Nos vamos para Zacatecas Ay, ay, ay Nos vamos para Durango Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Y llegó el sabor Puro estilo al norte Se viene Semana Santa A mi tierra voy a visitar En las fiestas de mi rancho Las muchachas voy a bailar Las muchachas voy a bailar Unos guapangos sabrosos La hielera para pistear Repletita de cervezas Y con los compas para balear Nos vamos para San Luis Ay, ay, ay Nos vamos para Guanajuato Ay, ay, ay Nos vamos para Aguascalientes Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Nos vamos para San Luis Ay, ay, ay Nos vamos para Guanajuato Ay, ay, ay Nos vamos para Aguascalientes Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Y ahí le va el saludo a toda mi gente de la Unión Americana Y véngase a bailar compadrito Nos vamos para Chihuahua Ay, ay, ay Nos vamos para Zacatecas Ay, ay, ay Nos vamos para Durango Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Nos vamos para San Luis Ay, ay, ay Nos vamos para Guanajuato Ay, ay, ay Nos vamos para Aguascalientes Ay, ay, ay Nos vamos a parrandear Y el saludo se va a toda la República Mexicana, mi primo Jeje Te doy bien Decirla